Elaboración de vino en este subsidio de parte del gobierno. Es muy importante porque carecíamos de una moledora que es en común para la asociación, ¿cierto? Esta moledora va a pasar de mano en mano, ¿cierto? Con todos los productores y es una ayuda muy importante. Bien. ¿Con más ganas la temporada 2010-2011? Sí, por supuesto. Cada año trabajamos con más ganas, con más esfuerzo, con más cariño. Y bueno, esperamos no chocar con el inconveniente del año pasado que se consiguió muy poca uva. Bien. ¿Y acerca de los premios en San Juan? Muy buenas, muy buenas. Hemos sacado la mayoría de los premios. La vez pasada en Mendoza también pasó lo mismo. Estamos muy contentos.